Hola a todos, hoy os voy a enseñar mis regalos de reyes y de navidad y un par de comprillas que he hecho en un bazar que me han avisado algunas de mis suscriptoras la verdad que tenía muchas ganas de enseñaros porque tengo ya ganas de empezar a abrir, a bichear pero estaba esperando a enseñaroslo a vosotros antes de empezar a usarlo ya os digo, son un par de compritas, un regalo de papá noel que me dejó en casa de mi amiga Virginia y ya os digo, un par de comprillas y ya lo que me han traído los reyes que la verdad que estoy encantada porque eran cosas que tenía muchas ganas a ver, en primer lugar os voy a enseñar mis comprillas, han sido solo dos cosas, han sido pocas cosas pero me hacía la ilusión enseñarlos por fin he encontrado un bazar aquí en Granada donde tienen cositas de Let's Go entonces me he comprado este abecedario que viene cuatro tipos de letras que la verdad que tenía muchas ganas de tener porque yo tenía el de maderita de Tiger lo que pasa que son letras mayúsculas y son más grandes yo quería así una cosita más pequeñita, como veis me costó 1,50 y viene de cuatro tipos de letras así que estoy muy contenta, vamos, porque esto me costaba muchísimo en comprar y otra cosa que me he comprado, aunque aquí ponen etiquetas adhesivas, no son etiquetas adhesivas son como una especie de tag y de tarjetas, vale y esta costó un poquito más cara, costó un 80 y el motivo de por qué lo he comprado es para sacar formas aunque vienen un par de ellas creo, de cada, lo voy a enseñar así por encimilla, vale tampoco me voy a deleitar mucho, para que no se haga muy largo el vídeo vienen tres tarjetitas de cada una entonces lo que he hecho ha sido comprarla más que nada para reservar una, guardarla para crear patrones, vale, como tengo mucho papel entonces para fabricármelo yo misma y no tener que estar comprando constantemente con ansia vamos, que para eso tengo el material, también para usarlo pero claro, muchas de las formas no las tenía, entonces lo compré por eso aparte para usarla, una no la voy a usar nunca esa va a ser para recortar patrones entonces nada, vienen corazones, así, una especie de blondita esta forma, veis, vienen bastantes formas para poder darle bastante uso, ya os digo, para poder crear yo mis propios, mis propios tag y estos tag grandes también, así que nada, estoy muy contenta bueno, ahora sí que es verdad que os voy a enseñar ya los regalos voy a empezar por Papá Noel, que lo habréis visto en Instagram pero fue muy, ya os digo, Papá Noel fue muy amable en casa de mi amiga Virginia y me dejó este sello y estos lacres que están chulísimos, los había visto pero no me los había comprado y vienen de color oro, que no sé si se verá muy bien, color rojo y el sellito que os lo voy a sacar, que es de madrita, que está súper bien con forma de corazón la verdad que tenía muchísimas ganas de usarlo pero ya os digo, estaba esperando a enseñaros el vídeo de los regalos de Reyes y de Navidad todos juntos para no hacer mucho vídeo, que también aburre bastante tanto vídeo igual después, ya de regalitos de Reyes, creo que ya está, ¿no? de Papá Noel, sí, de Papá Noel ya está bueno, me han regalado estos tres Wasis estos, oye, perdón, estos cuatro Wasis que son con tonitos pastel y la verdad que tengo ya muchas ganas de usarlos están súper chulos después de Tiger también esta truqueladora que me faltaba bueno, yo pensaba que eran cuatro a ver, hay tres yo me enteré hace poco que hay tres modelos están estos dos, ¿vale? lo voy a enseñar así están estos dos y después está este yo pensaba que eran cuatro y por lo que se ve son solo tres los modelos así que ya los tengo ya los tengo todos que es de borde esto no, este no perdón, me he equivocado os iba a decir que lo recordaréis del tutorial no, pero este no obviamente está cerrado el que hice el tutorial del calendario fue con este no me hagáis caso que estoy todavía de Reyes después me han regalado estas cuatro tijeras a ver yo hace unos meses me compré unas tijeras que venían con esto intercambiable lo que pasa que eran, han salido bastante malillas eran de bazar sí, muy bonitas súper monas súper cuca pero cada vez que iba a cortar un papel un poquito más grueso se me partían por aquí entonces, pues los Reyes han sido muy muy apañados en este sentido y me han traído cuatro tijeras vale me han traído cuatro tijeras con forma también de Tiger que tenía también ganas de tenerlas y con formitas y más resistentes vamos a eso espero porque las del bazar ya os digo súper monas pero súper malas después ¿qué más cositas me han traído? sabían que me quedaba poco taquiglú y me han traído me han traído un botecico de taquiglú nuevo porque el mío ya está en la última como he ido haciendo pruebas probando y eso y ya se me estaba acabando yo no pensaba que esto se fuera a acabar tan pronto y si al otro bote le quedaran dos o tres dedillos le queda ya súper poco así que me han traído un taquiglú que se han enterado que me estaba quedando sin taquiglú después ¿qué más? sí me han traído dos paquetitos de estos de 3D que lo uso un montón pero un montón es una barbaridad lo que lo uso y la verdad que es que vienen súper bien si recordáis yo tengo os lo voy a enseñar así para que os veáis que tengo este abierto para no abrir esto de aquí ya me quedan tres nada más son vienen dos dos láminas una con con adhesivos en 3D pequeñitos ¿vale? y esta con con grande pero que ya os digo estaba estaba ya en la última y me viene me viene súper bien no pensé yo cuando yo veía a las chicas que se compraban o les regalaban o lo que fuera yo decía madre mía ¿para qué querrán tanto tanta almohadilla en 3D? pues es cierto se utiliza un montón se utiliza bastante y más para dar el efecto 3D en lo que es las creaciones después otra cosilla que me hacía mucha falta este bisturí profesional tenía yo tengo el mío a ver si lo encuentro por aquí yo tengo el mío que es este bisturí que no es que corte mal ¿vale? no es que corte mal lo que pasa que cuando voy a cortar algún cartoncito un poquito más duro o o un papel un poquito más grueso de más gramaje pues claro espera voy a cerrarlo para que no cortarme se me dobla el mango este bisturí ya lo comenté una vez este es un no sé si veréis aquí la marca es de Brown es de uso hospitalario ¿vale? es el que usan de uso hospitalario que es de un solo uso al ser de plástico lo usan ya os digo de uso hospitalario para alguna cura para alguna intervención o lo que sea y luego se desecha se tira entonces claro está muy bien para un momento pero cuando ya os digo se te empieza a doblar esto corta esto corta hasta el aire y la verdad me daba me daba miedo era un peligro y no quería no quería tener ningún problema ni hacerme ningún corte así que los reyes también han sido muy gentiles y me han traído este este bisturí o este cúter aquí pone cúter exacto y esto para mí es un bisturí y con cuchillas intercambiables y claro al ser el mango de acero pues claro ya no se me doblará tendré que seguir teniendo cuidado porque esto tiene que cortar como un demonio pero bueno ya no será no será tan tan peligroso como el otro que estoy usando o estaba usando ya después eh que más que más la verdad estoy muy contenta porque de temas manualidades se han portado se han portado bastante bien me han traído estas tres tintas distrés tenía muchas ganas de empezar a tener tintas buenas así de esta marca la verdad que he probado varias pero estas son las que más me gustan no sé si serán las mejores del mercado pero son con las que mejor trabajo y con las que más me gusta hacer hacer cosillas y claro yo tenía solo de esta marca eh la distrés la vintage foto y una negra entonces quería una más variedad de colores para jugar con ellos entonces me han traído esta verde está cerradita todavía o sea que ya lo veréis cuando la use en algún tutorial porque de hecho tengo ya preparado un tutorial próximamente a ver primero investigaré y luego lo enseñaré me han traído este azul que se llama la sirena de laguna os lo he traducido ¿vale? que está que este azul es súper intenso me gusta bastante no es un azul fuerte pero tampoco es un celeste claro es un azul bastante bastante intenso un azul celeste intenso y esta rosa que tenía muchísimas ganas de tener porque ya con las que tengo de color morado podré hacer y con esta azul podré jugar y hacer combinación de colores porque como son al agua ya podré investigar que era lo que tenía ganas y con las que tengo ya os digo no podía hacer gran cosa las que tengo que no son distrés ¿vale? que no me he explicado bien después se han enterado de de que quería usar estas tintas y me han traído estos dos stencils la verdad que es que estoy encantada de la vida vamos yo esto creo que entre las tintas porque lo otro también me gusta ¿vale? lo otro está chulísimo pero que entre las tintas y esto es lo que más ganas tengo de usar me han traído esta que esta laminita que tiene así como zenefitas de distintos tipos son así un tono así bastante neutro ¿vale? para poder jugar con ellos y hacer hacer creaciones e investigar que es lo que yo quiero quiero ponerme a investigar ya os enseñaré vídeos investigando ¿vale? no he descubierto nada no tengo ni idea de lo que va a salir pero quiero compartirlo con vosotros y entonces eso me han traído estas que son así zenefitas más más básicas más neutras y estas que aunque tiene una mariposita el círculo este la verdad que me gusta bastante para hacer algún tipo de creación o lo que sea y estos que también son tonos neutros son como una reja ¿vale? como si fuese una reja y esto como si fuese un panal de abeja que ya de hecho ya es que lo tengo visualizado lo que me faltaba era tenerlo y la verdad que han acertado han acertado de lleno porque era lo que más de las cosillas que más más ganas tenía entonces me han traído estos dos extensos los voy a poner por aquí y ya para otros tutoriales que os tengo preparados me han traído estos dos blogs os lo voy a enseñar así por encima ¿vale? son estos blogs de 15 por 15 o de 6 pulgadas por 6 pulgadas como queráis llamarlo que están son súper versátiles es decir no tienen un motivo navideño no tienen un motivo de floral no tienen un motivo de amor y corazones ¿vale? son todos tonos neutrales para poder jugar con ellos y no ver limitado a la hora de hacer alguna creación o de investigar no verme muy limitado la verdad que han hecho bien en regalarme esto pequeñito más que nada porque muchas veces los grandes sí, están muy bien pero como ahora estoy empezando y estoy investigando me da pena usar romper no romper sino usar un papel de 30 por 30 porque se me quedan recortes y claro no es malo que me quedan recortes sobre eso puedo seguir creando pero me preferiría una cosa más pequeñita y para ir investigando y luego ya cuando ya me suelte un poquito más comprarme papeles más grandes entonces os lo voy a enseñar así ¿vale? para que lo veáis como veis son tonos son perdón son papeles muy variados con tonos muy neutros excepto una o dos que vienen así florecillas ¿veis? son y el gramaje no lo pone lo he estado mirando pero el gramaje es brutal vamos no sé si lo podéis escuchar pero es ¿veis? son cartulinas puras y duras así que me van a venir muy bien y con el y con el victorio nuevo ya no tengo miedo de cortarme a la hora de usarlo así que perfecto y después me han traído esta otra de Creative Agenda se llama y también es lo mismo son súper mega gordas entonces lo que vienen son 24 modelos ¿vale? no, perdón perdonad vienen 12 modelos 12 hojas a doble cara y vienen dos de cada ¿veis? está este este lo paso así vale, rapidillo que no se haga muy largo el vídeo y están súper están súper chulos y puedes combinarlos todos vamos lo he estado mirando y entonces ahora ¿veis? se vuelve a repetir así que con esto podré hacer también investigar y hacer mis creaciones y bueno estos han sido mis regalos de reyes bueno mis regalos de reyes de manualidad he tenido otros regalos pero claro como no tiene que ver con temática del canal obviamente no os lo voy a enseñar así que nada espero que os haya gustado y a mí me ha encantado obviamente y nada en en cuestión de nada ya me veréis usando esto porque de hecho ya tengo varias cosillas planeadas de hecho he empezado a hacerlo pero como le había escrito la carta a los reyes estaba esperando a que me viniera esto así que nada espero veros en próximos tutoriales y también que os haya gustado hasta luego